Salimos de la universidad, cada uno se puso a trabajar en empresa. Vale, ¿qué estamos haciendo? Cada uno en su pega. Tratemos de salir de ahí, armemos algo, armemos algo. ¿Me salgo de la pega? ¿Tú también? Listo. ¿Y qué nombre le vamos a poner? ¿Listo? Sin nada. Sin nada. Ya, un, dos, tres. Hagámoslo. Tirarse a la piscina. Cuando salí del colegio, como que no sabía mucho lo que quería. Me inscribí en Derecho incluso. Al día siguiente salí y me fui a inscribir en Diseño, pero sin saber lo que era el diseño. Sí, sabiendo que era darle vida a tu idea. Dentro de la carrera me empecé a dar cuenta como yo quería ser diseñadora. O sea, tenía más claro a qué me quería dedicar, cómo iban a ser mis tiempos, cómo iban a ser mi forma de trabajar. Me gusta ver el diseño como en todos lados, me gusta tocarlo. Voy a dar un poco más de vida a lo que soñábamos de repente con el diseño ambiente y objeto. Bueno, armamos de rack y dijimos ya, ¿qué hacemos? Encontramos primero un taller. Ya, ¿cómo partimos? ¿Cachai? Y eso era como la gran pregunta. Y ya en noviembre del año pasado lanzamos nuestra primera línea que eran estas mesas, las mesas DRAM y los diamantes. Bueno, tuvo mucho la atracción del diseño, los colores, el juntar los materiales como con la madera. Eso fue lo que nos dio al final el compromiso un poco de nosotras, como decir ya, ok, no fue bien, tener un poco más en nuestro diseño. Tener ahí como una marca registrada de que es un objeto diseñado que tuvo todo el corazón y todo el trabajo. No era un objeto de retail, fabricado en masa. Pero eso era un poco lo que nosotros siempre quisimos, como un poco llamar la atención y que el objeto por sí solo impacte o atraiga al cliente. Lo más gratificante es la reacción de la gente, yo creo. Sí, eso es lo más gratificante, que la gente aprecie todo el trabajo que nosotros hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!